Sé que cuando yo voy a Italia todo el mundo me pide hacer asado. ¿En serio? Yo no sé hacer asado. ¿No sabés hacer asado? No, cocino así, pero viste, todo. Ah, viene de Argentina, espiran, espiran. Pero además cuando viajás los cortes son distintos. Por ahí vas a decir, no sé. Es verdad, sí. Pero decís un lomo y te traen otra cosa, no sé. Sí, sí, es complicado. Y ahora estuviste ahí en Roma o viajás. Bueno, llego a Roma, después me voy hacia el sur. Bueno, como lo hablamos, estamos en la casa de siempre. Fueron al sur de Italia. Hermoso, estuve en la Puglia. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hicimos la Costa Magitana, hicimos la Puglia y ya me lo habían recomendado. Muy lindo. Es sorpresivo. Muy lindo. Hermoso. Es una linda parte. Mucha gente lo está volviendo a descubrir. Así que como hay un éxodo de Italia que se va por otro lado, creo que lo hablamos con vos, ¿no? Ahí atrás de cámara que hay muchos argentinos que están interesados a volver a Italia también. ¿Hijos de italianos? Sí, sí, sí. Ahí va a ser intercambio internacional, la gente que se mueve. Pero es muy loco porque es verdad eso, que antes era venirse a la Argentina. Venía a hacer la Argentina, la América, acá vamos a hacer la Europa, ¿no? Claro. Pero es muy lindo Italia, la parte sur, que además se ve toda como trabaja en la tierra. Yo cuando fui, eso es lo que me encantaba. El jardín, lo que dure de extensión, se trabaja hasta el fin. Tiene verdura en el todo, sí. Pero bueno, los mismos abuelos que vinieron acá, vos ibas a la casa y tenían plantaciones de comida. Claro, siguieron con eso. Sí, siguieron con la misma. En el fondo de la casa vos los veías que plantaban las lechugas. Pero la sed de progreso hace que todos vinieron para Buenos Aires para buscar algo distinto de eso, pero ahora se está volviendo a tratar de entender qué es lo que dejaron atrás, ¿no? Claro. Porque todos buscamos... Ellos dejaron eso, digamos. Sí. La búsqueda de vivir mejor hizo que esto ya era considerado como una cosa de campesino. Pero esas son palabras de preguntas filosóficas, al final qué significa vivir mejor, ¿no?